Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Entonces a Tu Mejor Idea. Un programa donde cada domingo dos emprendedores compiten por un lugar en la final. Y al concluir el ciclo en el mes de enero son acreedores al premio mayor que son 500 mil pesos de premio. Y ya tenemos con el finalista de hoy 8 y 16 emprendedores que tienen todos sus proyectos disponibles en nuestra web www.tumejoridea.com.ar para que puedas conocerlos. Una gran oportunidad entonces para todos aquellos que están en su casa mirando el programa y que quieran participar. Se inscriben en la web y compiten por ese premio final. ¿Y sabe lo que va a pasar el 24 y el 31? ¿24 y el 31? Que falta un poquito. Dos domingos creo. Resumen de todos los proyectos que han sido presentados en Tu Mejor Idea, los mejores momentos, un mix. No me lo quiero perder ese. Yo tampoco. Programa especial 24 y 31 de todos los proyectos ganadores de este programa, Tu Mejor Idea. Así es. Vamos a conocer entonces ahora a los dos emprendedores que tenemos para hoy. Veamos qué pasa hoy. Vamos allá. Uno de ellos será el ganador de este día. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos Tu Mejor Idea. Proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Mi nombre es Lucas Grandán, tengo 23 años, soy casado y tengo dos hijos. Mi nombre es Gabriel Angulo, tengo 42 años, soy técnico superior en comercialización, comerciante y productor vitivinícola. Vengo a presentar mi proyecto que se llama Wine Social Commerce, que consiste en digitalizar el mundo del vino. Mi proyecto trata sobre una máquina elevadora volcadora de vin, que es un nuevo sistema de cosecha asistido. La plataforma está en un estado de desarrollo, tenemos un prototipo y dentro del cual no hacemos foco solamente en el vino en sí, sino que en sus alrededores. Este es un proceso que es beneficioso para el cosechador porque trabaja menos, gana más dinero y para el productor también es beneficioso porque reduce los costos de cosecha y también los tiempos de cosecha. Recurrimos al programa para buscar el premio de 500 mil pesos y así poder salir con nuestro proyecto al mercado. Bueno, la idea de presentarnos en el programa es poder conseguir clientes que quieran comprar la máquina. Lorenzo Nieva, licenciado en Economía, MBA con orientación en evaluación de proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti, COSB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Federico Stroporsky, abogado, empresario, presidente del SEM, Consejo Empresario Mendocino. Lucas Brandan, 23 años, vive en Luján de Cuyo, casado, dos hijos. Actualmente trabaja como administrativo en una bodega. Se considera una persona responsable, con predisposición y siempre con ganas de aprender algo nuevo. Solicita 500 mil pesos para el lanzamiento de un sitio web dedicado a la comercialización de vinos. Esto le garantiza el funcionamiento de la firma por 18 meses con todos los gastos incluidos. En caso de que algún inversor esté interesado en nuestro producto, nosotros ofrecemos participación de la compañía y bueno, ahí rediseñaríamos el plan estratégico para de acá lo que se viene. Vamos a conocer entonces a nuestro jurado del día. Bienvenida Silvana Viajioti, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias Alfredo. Lorenzo, nuevamente. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias Lorenzo Nieva y nuestro invitado del día de hoy, Federico Ostropolsky, abogado, empresario, presidente del Consejo Empresarial Mendocino. Federico, un placer tenerte por aquí. Hola, muchas gracias. Bueno, vas a debutar en este jurado. Son muy picantes los chicos. Sí, he escuchado comentarios. Bienvenido. Gracias, mi hermano. No, pero estamos buenos ya, la semana navideña estamos buenos, viste. Bien, cierto. El espíritu navideña nos ha tocado. ¿Van a poner todos 10 entonces? Vamos a ver, pero bueno. Recibimos entonces a nuestro primer emprendedor, el señor Lucas Brandán, con su web para la comercialización de vinos. Lucas, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Te podés acomodar por allí? Hola. ¿Qué tal, Lucas? Lucas, en este especial programa, previo a la Navidad, vas a tener la posibilidad de presentar tu idea ante este lujoso jurado. Tenés 60 segundos para convencerlos de que esta, tu idea, es la mejor. Dale. Bueno, mi nombre es Lucas Brandán, tengo 23 años y básicamente nuestro proyecto se llama Wine Social Commerce. Es una plataforma online dentro de la que vamos a comercializar el mundo vitivinícola en sí. A corto plazo nosotros nos vamos a enfocar en lanzar al mercado nuestro producto y crear nuestra cartera de clientes. A largo plazo nosotros nos vamos a enfocar al mayoreo del producto terminado, ya que gran parte de nuestros ingresos provienen de la comisión de estas transacciones que se realizan en línea. En la actualidad existen varios e-commerce relacionados al vino. ¿Por qué invertir o trabajar con nosotros? Por dos razones. La primera es por el enfoque a largo plazo que nosotros le estamos dando a nuestro proyecto, en el cual vamos a incorporar el mercado industrial y al turismo también dentro de una sola página. Y por el otro lado, a diferencia de las tradicionales plataformas que hay en línea, en la nuestra, antes, durante y después de la transacción, el cliente, el consumidor final, podrá interactuar con su contraparte. Excelente presentación Lucas, muy bien. Muchas gracias. Ceñido al tiempo establecido. Don Lorenzo Nieva te va a hacer alguna pregunta. Lucas, bienvenido. Bueno, primero, felicitaciones. Es bueno ver chicos con tanta energía y con tantas buenas ideas. ¿Qué inversión necesitarías vos para tener una plataforma que tenga buen diseño, que tenga buena velocidad de internet y que sea confiable? Creo que ahí va a estar un poco también parte de la clave del negocio. Y sobre esa inversión, ¿en cuánto esperás vos recuperar? ¿Cuál sería el rol de tu proyecto? En esta etapa de nuestro proyecto, nosotros estamos en una versión de prototipo. Recurrimos al programa para solicitar la suma de 500.000 pesos, la cual una gran mayoría, unos 250.000, estarían destinados al desarrollo de la plataforma con diseño incluido. Y en ese caso ya no tendríamos que seguir teniendo un mantenimiento mensual. Por otro lado, el retorno de la inversión, nosotros hemos realizado unos estudios que en base a las comisiones que nosotros empleamos, en los 18 meses estamos facturando 1.200.000 pesos. O sea que está garantizado en menos de dos años el regreso de la inversión. Gracias. Muy interesante. Gracias Lucas. Silvana. Lucas, qué joven que sos. Te felicito por la iniciativa. Celebramos los jóvenes que están pensando en proyectos y en su futuro. Tengo una inquietud respecto al punto que vi excursiones y hablaste de turismo. Sabías que el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de unos números de legajo, habilita a las agencias de turismo en la Argentina. ¿Cómo pensás trabajar o con qué empresa o agencia pensás trabajar la parte de la venta vinculada a los servicios turísticos? Nuestro enfoque con respecto al turismo va a estar plasmado a agregarle un canal de venta al que ya está registrado. Seríamos un nexo, un intermediario y en base a la publicidad que nosotros vamos a generar por nuestro sitio, indirectamente le estamos generando una ganancia al hotelero, al vitivinícola, ya que desde nuestro punto de vista no va a hacer falta que nosotros nos registremos, sino que vamos a ser como un intermediario, un nexo entre esas dos partes. No, necesitas registrarte. Te doy esa devolución. Federico. Bueno, bienvenido. Gracias. Muy bueno, muy interesante y sobre todo con algo como la industria madre de la provincia. La pregunta es, ¿qué diferencial tiene el cliente para meterse en tu web y comprarle a ustedes? ¿Qué beneficios le puede dar al cliente que te diferencie de cualquier otro portal de vino? Desde nuestro punto de vista creemos que nuestro enfoque tiene que estar más allá de la plataforma en sí, porque el producto es aceptado. Vamos a hacer enfoque en la logística y en la distribución de los productos, para que nuestros clientes no tengan el problema que tienen con las e-commerce actuales, que es la recepción del producto que adquirieron. Ok, ¿respondía Federico? Respondía, muchas gracias. Muy bien, Lucas. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la agotación, ¿ok? Dale. Gracias. Gracias, jurado. Y el proyecto que acabamos de ver tiene que ver con una plataforma online para comercializar todo lo que tiene que ver con el mundo del vino. Una presentación, según nuestro jurado invitado, el presidente del Consejo Empresario Mendozino, hecha con mucho entusiasmo, juventud y seguridad. Vamos a ver cómo le va a Lucas en el próximo bloque. Y vos desde tu casa recordá que podés seguir todos estos emprendimientos que están siendo emitidos a través de esta pantalla de Canal 7 para invertir, para apoyar, para asociarte, para lo que vos quieras colaborar también, ¿por qué no? Si es que no te animás a mandarnos tu idea, a proyectos arroba tu mejor idea punto com punto ar para participar por el gran premio de los 500 mil pesos. En el próximo bloque tendremos a Gabriel Angulo con su sistema elevador volcador de Bills. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Gabriel Angulo, 42 años, soltero, técnico superior en comercialización, comerciante, productor vitivinícola y emprendedor. Su idea tiene por objeto facilitar y mejorar la calidad de la cosecha tanto para el productor como para el cosechador. Ha desarrollado junto a su socio un sistema de cosecha asistida. Bueno, hace ya más de dos años y medio que estamos trabajando en este proyecto y bueno, a principio de este año logramos armar nuestro primer prototipo el cual probamos durante toda la temporada de cosecha obteniendo muy buenos resultados. Todos los emprendedores pueden, en este programa, Tu Mejor Idea, conseguir el financiamiento necesario para hacer realidad su idea o su proyecto de negocio. Ingresando a nuestra página web, vos, desde tu casa o donde estés, podés apoyarnos. Vamos a recibir entonces a nuestro segundo emprendedor, el señor Gabriel Angulo, con su proyecto, Cato Maquinaria. ¿Qué tal, Gabriel? Posicionate. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Bienvenido. Y vas a tener un jurado que está muy duro, ¿sí? Así que vas a tener que convencerlos con todo tu ánimo, con toda tu emoción de que en 60 segundos tu proyecto, tu idea de negocio es la mejor. Vamos. Bien. Bueno, nuestra idea tiene por objeto mejorar y facilitar el proceso de cosecha tanto para el productor como para el cosechador. Para ello, hemos desarrollado un nuevo sistema de cosecha asistida que consta de una máquina elevadora de BIM. Esta máquina es muy fácil de usar y de trasladar, no requiere de grandes espacios para su funcionamiento y también es un sistema que permite poder cosechar cualquier tipo de viña. Es un sistema que brinda beneficios para todas las partes que intervienen en el proceso de cosecha, ya que a nivel industrial permite que llegue a la BODEA un producto de mejor calidad. Para el productor es más beneficioso porque reduce los costos de cosecha y el tiempo de cosecha. Y en el caso del cosechador, este es un sistema que está mucho mejor remunerado y que requiere de un menor esfuerzo físico para el cosechador. Excelente exposición, Gabriel. Muy bien. Muchas gracias. Las preguntas de Lorenzo Nieva. Gabriel, felicitaciones. Tengo varias preguntas, te las intento sintetizar en una frase. Primero, entiendo que está por un pasito que genera bastante beneficio respecto a lo que es la cosecha tradicional, en lo que es facilitar o permitir no hacer tanto esfuerzo físico al cosechador. Pero la pregunta concreta, ¿qué ventaja competitiva tiene respecto a otros métodos de cosecha asistida? Y segundo, ¿cuánto es la inversión en esta máquina y si es toda industria provincial? Sí, bueno, la máquina sí se fabrica toda totalmente acá, con gente de acá y con materiales de acá. Con respecto a las diferencias o comparaciones con otros sistemas, tenemos, por ejemplo, un sistema de cosecha asistida que es el del tracto elevador volcador de vin. Este es un sistema que tiene un costo muy similar al nuestro, pero que requiere para su uso de dos o más tractores y de grandes espacios para poder usar el sistema. Con nuestro sistema solamente se usaría un solo tractor, que es el que trae los vin, que después se van a volcar dentro del camión y no requiere nuestro sistema de un gran espacio para su funcionamiento. Gracias, Gabriel. Muy bien, gracias, Gabriel. Silvana. ¿Tenés pensado el plan de negocios para poder comercializar este equipamiento? ¿Cuánto empleo puede llegar a generar en el marco de la producción en masa y cuál sería tu punto de equilibrio? Sí, el empleo va a generar bastante empleo porque fabricar estas máquinas en serie va a requerir de mucha gente que nos ayude y, bueno, también lo que queremos hacer es brindar el servicio de alquiler de estas máquinas. Por lo tanto, también generaríamos empleo con el brindar ese servicio también. Muy bien, muchas gracias. ¿Fede? La pregunta sería si serviría también para otra actividad, además de la vitivinicultura. Sí, muy buena pregunta esa. Sí, la máquina no solo sirve para cosecha de uva, sino que también sirve para cosechar cualquier tipo de fruta, verdura o hortaliza que el sistema sea de cosecha de granel. Por lo tanto, bueno, se extiende mucho más el proceso de trabajo. ¿El costo no lo dijiste? Eso le voy a preguntar. El costo es de 95.000 pesos. Cada máquina. ¿Y el alquiler? ¿El servicio de alquiler? El servicio de alquiler sería de más o menos 1.500 pesos diarios. Por día. Teniendo en cuenta que tenemos, no es cierto, una temporada de tres meses, calculamos nosotros que en una sola temporada se podría pagar el costo de la máquina. Gabriel, una pregunta. Sí. ¿Precisás socios, inversores? Precisamos de las dos partes. Inversores y socios. ¿Número de dinero? Estamos pidiendo un millón de pesos. La idea de utilizar ese millón de pesos es para construir varios equipos de cosecha para alquilar y también tenemos pensado invertir parte de ese dinero en publicidad y promoción, ya que queremos llegar a la mayor cantidad de clientes posible. Buenísimo, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado por sus interesantes preguntas. Nos vemos, Gabriel, en el momento de la votación. Bien. Muchas gracias. Y el proyecto que recién vimos de Gabriel realmente tiene que ver con una idea súper innovadora y una meta muy valora que ayuda, facilita y colabora con la calidad de la cosecha que es tan importante para nuestra provincia, tanto para el productor como para el cosechador. Es su sistema elevador volcador de VINs que vino a presentarlo aquí y que vos podés conocerlo también a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar Este proyecto y todos los que se emiten en cada programa para poder invertir, para poder colaborar. Veremos en el próximo bloque quién de los dos emprendedores es el ganador. Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá con agua, una buena idea. Tercer y último bloque de Tu Mejor Idea. En minutos vamos a conocer a el finalista y el ganador del día de hoy. Demos paso entonces a nuestros dos emprendedores, Lucas y Gabriel, que van a ser valorados por nuestro jurado. Lucas y Gabriel, un placer tenerlos de nuevo por aquí. Sí, pero en un momento más difícil que el primero, que va a ser el momento de la votación. Pero antes de la votación me dice el jurado que quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Estamos? ¿Ok? Arrancamos con Lorenzo. Sí, la consulta es para Lucas. Creo que tenés grandes jugadores en el tema de e-commerce. Me falta ahí un poco. ¿Por qué tendría que yo usar tu plataforma? Porque primero habría que usar nuestra plataforma porque dentro de ella vamos a tener directamente todo el mundo del vino. No vamos a ser solamente una vinoteca online. Vamos a hacer mucho foco, como bien dije recién, en lo que es la logística y la distribución de los productos. El resto de los e-commerce presenta muchas complicaciones con la terciarización de la entrega del producto. Al contratar ellos otra empresa, como que se desligan del producto en sí. No, nosotros vamos a tomar esas cartas en el asunto y vamos a ser nosotros los que nos vamos a encargar de la distribución de los productos. Gracias. Yo te iba a hacer una devolución, pero con esta respuesta que acabas de dar me das un pie para otra pregunta. ¿Cómo vas a hacer eso en China? Nosotros principalmente para el año 2018 tenemos pensado lanzar nuestra plataforma durante ese año, afianzarnos en lo que es la localidad de Mendoza y después, para los próximos años, extenderlos por las capitales limítrofes del país argentino. En el caso que lleguemos a China, nosotros intentaríamos cerrar un contrato con DHL, la agencia de envíos a nivel internacional, para poder llegar a China sin ninguna complicación. Y ahí te hago una nueva devolución, tiene que ver con lo que hablamos antes con el tema de las agencias de turismo. Vamos a acompañarte y te vamos a ayudar para que junto a la Asociación Mendocina de Agentes de Viajes y Turismo podamos inscribirte para que tu plataforma tenga la normativa legal vigente que requiere la comercialización de productos turísticos por la responsabilidad legal que conlleva trasladar personas o llevarlas a determinadas excursiones o determinados viajes. Perfecto. Bueno, Federico, ¿a quién querés preguntarle? Yo en mi caso a Gabriel, si la máquina es una creación de ustedes o si es una réplica de alguna otra máquina que ustedes vieron, si hay posibilidades de patentarla. Sí, mirá, la máquina es una creación nuestra, llevamos ya dos años y medio trabajando en ella y sí, ya hemos iniciado todos los trámites de patentamiento. Bueno, eso es interesante, agrega un valor interesante. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces a la ronda de votación, ¿les parece, señores jurados? Vamos con don Lorenzo. Bien, para Lucas, impresionante la actitud que tenés, creo que independientemente de los comentarios que te pongamos, estás convencido y eso es fundamental en un emprendedor y levantarse con esas ganas todos los días, un puntito menos por el tema, por esto que te decía Silvana y el tema de la innovación creo que hay que darle una vueltita más, pero muy buena la visión económica que tenés del proyecto. Mi nota final es un... Muchas gracias Lorenzo, el puntaje de Lorenzo para Lucas es un 8, muy buena nota. Silvana. Lucas, te felicito, sos muy joven, tenés la vida por delante, seguí esos sueños, seguí la pasión, seguí tu corazón porque tenés mucho por crecer y seguramente tu proyecto va a ser muy exitoso. Mi nota es un... La nota de Silvana es un 7 para Lucas, muy lindas palabras, Silvana. Federico. Sí, yo también, lo felicito, la verdad que es muy interesante, sobre todo el entusiasmo, la seguridad y la juventud. Así que mi nota... Factor es muy importante para un emprendedor. Totalmente. Un 8 de Federico para el señor Lucas. Muy buenas notas, muy interesante tu proyecto Lucas y muy bien, muy interesante cómo lo presentaste, con esa pasión que dicen ellos, hace un total de 23 como nota final para vos. Vamos a valorar o a calificar el proyecto de Gabriel. Lorenzo. Gabriel, no sos tan joven como Lucas, pero ojalá llegue también a tu edad con las ganas. La verdad que da placer ver gente como vos que trabaja en pos de, imagino, de lo que en algún momento soñó y de lo que realmente debe ser su vida, así que felicitaciones por eso. La innovación, bueno, al ser un... le contestaste a Federico, es una máquina que diseñaron ustedes, felicitaciones por eso, creo que genera también un valor agregado. Y hablaste bastante bien de los números, en otras finales son... Bien, la nota de Lorenzo para Gabriel es un 8. Buena nota. Gracias, Lorenzo. Silvana. Te felicito. Me parece muy valioso que pensés en las personas que trabajan en la viña y que tengan que tener un menor esfuerzo para poder lograr y concretar su tarea en el día a día cuando están realizando la cosecha. Además de pensar en todo el proyecto y el desarrollo que le has puesto tu impronta, tu experiencia, los años, seguí para adelante y mucho éxito con tu emprendimiento. Mi nota es un... Silvana, entonces, califica a Gabriel con un 9. Buena nota. Gracias, Silvana. Federico, cierra la cuenta. Yo cierro la cuenta. A ver, va a definir, va a definir, como el profe malo ese que... La responsabilidad es tuya. No, no, la verdad que es una idea muy innovadora. Muy buena. Creo que transforma realmente la cosecha en la provincia o en donde se utiliza la máquina y creo que agrega y genera un valor importante. Así que... El puntaje de Federico con muchas valoraciones muy interesantes es un 9. Felicidades entonces, Gabriel. Triunfador. Un placer. Gracias, Lucas, por haber venido. Gracias, Luis. Realmente ha sido un placer tenernos en el programa. Muy interesantes los dos proyectos. Muchísimas gracias al jurado por su participación. Muy interesantes sus consejos. Quiero comentarles que ahora entran el 24 y el 31. Buenas noches, el excelentísimo jurado. Por favor, un honor estar aquí con el jurado. ¿Usted sabe que estamos a fin de año terminando el 2017? Claro. ¿Cómo tenemos que despedir este programa? Con un brindis. Por supuesto. ¿Tiene preparado un brindis? ¿Tiene deseos para el próximo año? Tengo uno. Pensad. ¿Se puede decir? ¿No? ¿Tenemos deseos? Tengo uno. No, no le pregunto entonces, no le pregunto. Dale. Bueno, Valentina nos trae para brindar. Tenemos, chicos, vamos a brindar un poco. Vamos a servir. Un placer, señores. Se acerca fin de año. Esperemos seguir mucho tiempo con tu mejor idea. Te mando por aquí y seguir compartiendo este brindis, este programa. Salud. Un éxito verdadero. Felicidades. Para todas las familias, para todos los emprendedores, los que nos siguen de sus casas, los que nos apoyan. Un abrazo fuerte en este 2017 y bueno, y felices de conformar este equipo. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos y muchas gracias a este excelente jurado. Gracias. Salud. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas. Volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Muy buenos proyectos los de hoy. Me gustó mucho la emoción de Gabriel. Y Lucas, 23 años. Muy chiquito, sí. Los dos proyectos estaban vinculados a la vitivinicultura y ese es un tema muy interesante. Por un lado, una web para comercializar vinos. Y por otro lado, Gabriel, con su proyecto de cosechador. Entre ellos van a trabajar juntos. Estaría buenísimo. De hecho, formaron una alianza muy interesante. Estaría muy buena. Invitamos desde aquí a ustedes que están en sus casas a levantar la copa y brindar porque no se acaben las buenas ideas. Y se animen. ¿Y por qué se animen? Porque se animen a presentar sus ideas en este programa. Que tengan fe de que todo puede hacerse realidad. El que quiere, puede. Y lo pueden lograr. Así es que ese es mi mensaje. Bien. Y mi mensaje es desde Mendoza, de los mendocinos para los mendocinos, las mejores ideas están en este programa. Y todas ellas van a recibir ayuda. Ese es mi mensaje y mi brindis. Muchas gracias por estar con nosotros y continúen siguiéndonos por el Canal 7. Gracias. Así es. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, la verdad que me sentí muy cómodo con el programa. Agradezco mucho a la producción, a los curados que nos dieron muy buenas devoluciones. Bueno, estoy muy contento de haber pasado a la próxima etapa. Y bueno, esto es un motivo para seguir trabajando más en este proyecto.